Pastores, toca tambores, que un ángel dice el tambor, que anoche en cance de amores, pastores, nace el pastor. Que anoche en cance de amores, pastores, nace el pastor. Que anoche en cance de amores, posada de Dios alero, que anoche estuvo tan lleno de sol, la noche que el día, que cuando se deslumbró la alta bomba fría, que el puerto mereció yo, pastores, toca tambores, que un ángel dice el tambor, pastores, nace el pastor. Pastores, toca tambores, que un ángel dice el tambor, que anoche en cance de amores, pastores, nace el pastor. Que anoche en cance de amores, pastores, nace el pastor. Que si el tiempo en el rádico, de Dios canta el prevenido, que si arde el cielo, pastores, y entre la rama y el vino, cada flor a flor en el vino, me brinda a tocar cantores, que un niño los ha nacido, que un niño los ha nacido. Y un ángel dice el tambor, pastores, nace el pastor. Pastores, toca tambores, que un ángel dice el tambor, que anoche en cance de amores, pastores, nace el pastor. Y anoche en cance de amores, pastores, nace el pastor. Pastores, toca tambores, pastores, nace el pastor. Pastores, toca tambores, que un ángel dice el tambor. Y un ángel dice el tambor, pastores, nace el pastor. Pastores, toca tambores, que un ángel dice el tambor. Y anoche en cance de amores, pastores, nace el pastor. Y anoche en cance de amores, pastores, nace el pastor. Pastores, toca tambores, 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 pastores, nace el pastor. Gracias.